Gracias. 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 ¿ cine es así? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿1-2-3? ¿Qué es lo que se ha visto en su programa? ¿1-2, no hay practice? No, no, no hay. ¿2? ¿2? ¿2? ¿3, 2, 3? ¿Puedo ver si no hay practice? No, no hay que pasar. Los años de que se ha visto. ¿Puedo ver si? ¿Qué es lo que se ha visto en la carrera? Enjo Kumar Devnaad, una trastia, Anaam Hosein. Enam Hosein, sir. Enam Hosein. Sí, sir. Gracias, sir. ¿Raji Hosein está aquí? Sí. ¿Rexo 4.3, Asenment 2? ¿Rexo 4.4, Asenment 2? ¿Rexo 4.4, Asenment 2? ¿Rexo 4.4, Asenment 2? ¿Rexo 4.4, Asenment 2.4, 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 Asenment 2. Gracias por ver el video. ¿Cómo te ayudas a la solución? ¿Qué te ayudas a la solución? Yo hablaba a la clase que nos ayudó a la solución. Para que nos ayudara a la solución. Además, debemos hacer el ejercicio de nuestra práctica. Pero nos ayudamos para hacer ese ejercicio, pero nos ayudamos a la respuesta a Smn 2. Cuando dodamos el ejercicio de nuestra práctica máshelp, So ya ha sido la 1.0. Ahora estamos en 2.0. Hoy vamos a ir a la 1.0. Vamos a ir a la 2.0. A continuación, nos hemos quedado en 2.0. No, tenemos que tener la 1.0. No, tenemos que tener la 1.0. No, no, tenemos que llegar a la 2.0. Y nos hacer una 2.0. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 El mundo no tiene un trabajo, no puede ser el trabajo. El mundo tiene un trabajo de la persona. Por lo que deben ser más o menos, tiene que ser más a endeudada. Por lo que no hay en la persona, tengo una persona muy buena. Por lo que no hay otra persona, no hay más ninguna circunstancia. Y, por lo que tengo que visitar mi trabajo, si hay materias y te has muchos. Si, el mundo pasa ya, no hay materia que se fuera, el mundo queda y te lo muest own. Esto es lo que está pasando. Si, hay alguna diferencia, hay alguna diferencia de los Contractors. No hay alguna diferencia de los Contractors Hay alguna diferencia de los Contractors, hay alguna diferencia de la Agra. Hay alguna diferencia de los Contractors que no han visto en esta vida. Y no se ha permitido por lo que supongo que hacer una ligera. Entonces, cuando tiene una situación en esa ligera. Cuando tienes tener una experiencia de Kayra Ás y, lo que tiene realmente, si es de la diferencia de los Contractors, lo que no puede pasar en este vídeo, no puede pasar en este vídeo. Por lo que vemos en dónde se preserva las materias de materiais, no se puede hacer nada en los sitios. Por lo que vemos en mi caso, no hay que hacer las cosas, en qué manera de hacer las manasmentes, en qué manera de hacer las manasmentes, en qué manera de hacer las cosas. Por lo que no tenemos cosas, no tenemos nada. Así que no tenemos nada. En la de lo que les da네요, la gente dice que el problema es como generales en la de las cosas que tenemos que poder hacer más de las cosas que asoda en las cosas que son cosas más de las cosas, pero que es mejor que la gente le dio en las cosas que el problema es que el problema es que el problema es que la gente hace mejor que la gente le dio en las cosas que le dio a property en las cosas, Pero es imposible que la gente ya venga porque digamos que la gente les dañaba mejor que la gente se ha perdido y el negocio. En este tipo de monedema, en este tipo de contrato, unforeseen detalles de trabajo no es específico en el contrato documento. El contrato obtiene la oportunidad de obtener las oportunidades de obtener las oportunidades de obtener las oportunidades de obtener las oportunidades de obtener el contrato documento. En este tipo de contrato, unforeseen detalles de trabajo no es específico en el contrato documento. En este tipo de contrato documento no es específico en el contrato documento. Pero antes de hacer un contrato documento, lesuciones no son como señores, si los referentes se ocurra en la línea de calidad de formación humana, el contrato documento también significa desearar contrato documentos de obtener las oportunidades de obtenerlecate de obtener las oportunidades de obtener la situación humana, en ese tipo de obtener唱imiento cubierto. Entonces, ustedes les dirán que me gustaría tener las oportunidades de obtener la situación humana, ¿Para qué se refiere con la HB? ¿Para qué se refiere con la HB? No, ni un poco de opción de arbenas. ¿Para qué se refiere con la cojera también? Aarually, trabajar con la higera. ¡Suscríbete al canal! en este caso el que tienes no es en este caso. El que tienes que no te informas que no te informas que te mandes. Si tienes que no te informas que te tenemos que dar en cuenta. Entonces el que tienes que responder. Y la же la que te integras. Esta es la que nos responda. Las cosas cosas que la autoridad no es específica y no es específica en un documento. document the is a unforeseen word jeta monica en contra documento juli bono que sonata que la contactor gets opportunity to claim higher rates contactor a sujo pie onyek bici dam dharar for extra items not included in the contract agreement contract agreement de jay extra genesis gula nai chira juli apni karita chan tahalo share aro fayda ni bese sujo tani bese rate never arreta ase sheta husa ki je before the contract is awarded the project has to be studied thoroughly and the complete contract document has to be prepared in advance jenishtha hoche ki contracted a document project ta award karar agi tori gora thaakta bera ir mannetta hoche jay moone karan aami ki korbo jay flyover ta korbo tikiya se rekonakta flyover korbo bona ni tha ke moha khali purimta aami kanet korbo saapos dhore na teakon aama ke moha khali kanet kutte hoi le moha khali aami akon kotha aami kachabajar e flyover riya dibo na ki aami rilgat parkore dibo so ee jenisgula ki kutte hoave ee jenisgula aami aagethe ki bhiwa chana kutte hoave yake malikali kachabajar e akta landing debo or ari to hoche aamne banani thaygi dhae ki kakse bona ni to maa khali kachabajar ta akon dika gailo kach kutte voyelten jakem tukhan teakho daak kachabajar e aamne ita kutte bata saanna alakabashiri ya kutte sa hiria kutte sa hriya kutte sa hirya 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 na nohne aagethe bhi�시 pero esto es muy importante en este momento, que si no nos encontramos, no nos vemos en el libro. Pero si no nos encontramos en el libro, no nos vemos en el libro. Así que si, como nosotros, nos vamos a cambiar de diseño. Así que si nos vamos a cambiar de diseño de nuestro contrato, entonces finalmente nos vamos a cambiar de diseño. y 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 China sobre la inversión de la inversión , si, el ámbito de la inversión es la inversión de las inversiones, ¿Qué es lo que se puede hacer? . . . . . . . hay niños necesarios enseñanzas y si necesitan, los comentarios necesitan y ya la dusan tienen las especificaciones. Y si no hay mucha información, si no hay muchísimas cosas, no hay que decir que no hay que usar esa mejor información o no hay que usar esa mejor información. y nadie tiene que hacerle una pincelación y si se abre una discusión y si sale un código es un poco de contacto y nosotros le danás así que podemos encontrar os por esta manera que les hemos hecho un contrato desde un contrato por nuestro seguro en algún momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!